Yo creo que Zip Zip siendo un gran humorista, un gran talento, porque él partió como un proyecto hace muchos años atrás y creo que es el último del escalafón de los humoristas, porque es el último, como que el último que entró en este bloque de la producción humorística. Yo creo que él se adelantó en el Festival de Viña, yo creo que él debe, porque a él le fue muy bien en Ormue, le fue espectacular. Yo creo que debería haber esperado y haber ido este año, este año iba, el 2013 iba a estar en Viña sí o sí. Creo que en ese aspecto él se adelantó un poquito y esta exigencia de querer hacer una rutina le salió un poquito forzado y no tuvo el reventón, que a lo mejor podría haberlo tenido este año. Se hubiera esperado un poco más. No sé si este año lo irán a llamar, pero yo creo que este año, el 2013, perdón, no que digo este año, sino este festival que viene, podría haber sido muy asertivo para él, hubiera sido como la consagración plena, creo que faltó eso.